Gregorio de la Ferrer, una mujer embarazada que fue despedida de un auto, todavía se está investigando si alguien la tiró o qué fue lo que pasó. Un auto que logra esquivarla y un camión recolector de basura que la lleva por delante. La mujer murió. Estamos en comunicación con Nicanor. Nicanor es el hombre que venía en el auto, que vio absolutamente todo, lo posteó en sus redes sociales, contó lo que él había visto. Es decir, Nicanor es el hombre que, de milagro, no llevó por delante a esta mujer. Pudo esquivar, pudo desviarse un poquito. Nicanor, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por esta comunicación con Todo Noticias. Hola, buenos días. Le agradecemos mucho. ¿Qué es lo que vio usted? ¿Cómo fue todo lo que usted vio? Bueno, yo venía con mi auto y mi pareja, y tenía un auto más o menos 30 metros adelante. Veníamos despacio, 40, 50. Y veo que el auto de adelante se le abre la puerta. Como no había buena iluminación, yo veo que cae algo, pero menos me imaginé que iba a ser una persona. ¿A qué hora fue esto aproximadamente? 10, 10 y media de noche, más o menos. Ajá. Es decir, que se veía poco. Claro, no, porque había poco iluminación, no hay luz en esa ruta, en algunos sectores. Y mientras usted venía atrás, ¿logró ver cuánta gente venía en el auto de adelante? ¿Cuántos iban adelante, además del chofer? ¿Y cuántos atrás? No sabía decirte porque, viste, tenía híbridos polarizados, por eso. ¿Usted ve que la puerta se abre y un cuerpo aparece y, digamos, se descuelga? Claro, como que abre la puerta, primero como que se abre la puerta y después como que sale algo despedido del auto. Y venía girando, venía girando por el asfalto. Y yo venía a 30 metros. Cuando yo veo caer el cuerpo, volanteo para la derecha, me subo con una rueda al cordón, imagínate. Y la chica, yo estaba con la ventanilla abierta, y la chica quedó al lado de mi ventanilla. Y cuando vuelvo a mirar el auto, seguía andando con la puerta abierta, y se ve que alguien cierra la puerta y se va. Y a todo esto, miro por el retrovisor, y justo venía el camión andando, y bueno, cuando el camión también hace luces, porque no veía bien, cuando hizo la luz, estaba la chica en el piso, pero no llegó a frenar el camión. ¿No la vio? No, no la vio, porque el camión venía por la derecha, como yo me tiro a la derecha, el camión me quiere rebasar por la izquierda. Cuando me rebasa por la izquierda, ahí la embiste. En el momento en el que usted logra parar, que para ahí sobre el cordón de la vereda, y ve el cuerpo de esta mujer al lado suyo, y ya se dio cuenta que era un cuerpo, que era una persona. ¿Escuchó algo? ¿Esta mujer alcanzó a gritar algo? No, porque es como te digo, estaba boca, ya cuando la tiró estaba como boca abajo. Estaba boca abajo, no se movió. Desde que vino el camión, hasta que cayó en el piso, y vino el camión, habrán pasado dos segundos, tres segundos. Pero en esos tres segundos, no movió nada, nada. Boca abajo y no, nada. La puerta que se abre y de donde sale el cuerpo, ¿alcanzó a distinguir usted si era la puerta de adelante del auto, la puerta trasera? No, la de atrás, la de atrás era. La puerta de atrás. Porque era del lado del conductor, y no creo que haya sido la que manejaba. ¿Y qué hizo usted a partir de ahí? Nada, lo primero que hice fue sacar el celular y llamar al 911. ¿Y después cómo siguió todo? Bueno, después vino la ambulancia, vino rápido igual, la ambulancia, los policías llegaron en cinco minutos. Y ya vino la policía, la revisó, no tenía un documento, no tenía celular, no tenía nada, billetera. Estaban ojotas, no tenía ropa interior. Estaban, estaba como si venía de, no sé, de la playa. ¿Alguien dijo algo? No, no, yo estuve hasta las seis de la mañana, me tuvieron en la comisaría declarando como testigo, y nunca había aparecido nadie, nunca apareció nadie. ¿Y el auto en donde iba esta mujer, de donde la tiran aparentemente, es lo que se está investigando, se dio a la fuga, se fue a toda velocidad? ¿Cómo fue ese momento? No, es como que siguió la marcha, siguió, no. La tiraron, no, nunca bajó la velocidad, siguió la misma marcha, cerraron la puerta y siguió. O sea, ¿el auto nunca se detuvo cuando el cuerpo de la mujer cae sobre el asfalto? Nunca, nunca se detuvo. Siguió, seguió de la... Cerraron la puerta y siguió el menor. Claro, y usted que fue, lamentablemente, el testigo de absolutamente todo, porque venía detrás del auto y vio hasta el momento en el que el camión de basura la tropeza. Yo venía detrás del auto y delante del camión. Claro. ¿Hay algún otro dato ahora, ya con el diario del lunes, como decimos los periodistas, que les llama la atención, que le permita conjeturar algo? Eh, y no, no, la verdad, creo que me habló la hermana, algo así en Facebook, pero, este, no, viste, no sé si es verdad, porque me llegaron tantos mensajes que no, 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 no sé si será verdad o mentira. No, no sabía decir. No vio ningún, no vio ningún forcejeo adentro del auto. Claro, eso es lo que no sabía decir, porque era de noche, era oscuro y, y el auto tenía diarios polarizados, y aparte yo venía, eh, no venía viendo ese coche, no, o sea, venía mirando la ruta normal. Nunca le presté atención, le presté atención cuando recién salió la puerta. ¿El auto tenía diarios polarizados? Claro, diarios polarizados atrás. ¿Recuerdas qué auto era? Mirá, no te sabría decir bien, este, sé que era borró, medio borró, o rojo, pero tal vez como era oscuro, parecería borró, pero, eh, no sabría decirte bien la marca. Un testigo que supuestamente, no, bicicleta, dijo que vio pasar un Renault 9, algo así, a toda velocidad, pero yo la verdad no, 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 no llegué a dar bien, porque cuando sale la puerta y cae la persona, es como que mi atención fue hacia la persona, el auto ya no, era segundo plano.